... Dos minutos pasan de las nueve de la noche y les saludamos en directo con la última hora del Cádiz Club de Fútbol en este martes 5 de marzo. Una jornada en la que el equipo ha trabajado en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz para seguir preparando el choque que le mide el próximo sábado a partir de las a cuatro y cuarto de la tarde en el Estadio Nuevo Mirandilla al Atlético de Madrid en la jornada número 28 de la Liga eSports. Hoy vienen acompañados como siempre en la mesa del submarino amarillo con dos técnicos y buenos amigos. Antonio Camo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Empate del Cádiz frente al Rayo Vallecano que como estábamos comentando en el día de ayer parece insuficiente dada la necesidad que tiene el equipo. Sí, dos semanas que hemos puntuado in extremis los últimos segundos del partido, hemos sumado dos puntos, no son suficientes. Evidentemente el equipo después de tantísimas jornadas sin ganar necesita sumar de tres. Creo que ha habido una ligera mejoría en estos dos últimos partidos en cuanto a intensidad en el juego, concentración, creación de oportunidades, pero nos falta ganar, que es lo que realmente te puedes sacar de ahí. Agradecidos de la presencia de Antonio, también de otro buen amigo Carlos León, muy buenas noches. ¿Qué tal? Disfrutando del Cádiz Club de Fútbol Genuine, una muy bonita experiencia junto a otros compañeros. Sí, la verdad es que sí. Es decir, después de mi dilatada en el mundo del fútbol, más de 40 años, en el mundo del fútbol, estas dos últimas temporadas pues es que no se puede explicar con palabras. Hay que vivirlo diariamente lo que estos chicos aportan, las vivencias que tienes con ellos y las satisfacciones que diariamente recibes de ellos. Es una manera de... Yo desde aquí, si me permites, pues invito a todos aquellos que, amantes del deporte, sea del fútbol o no, que vayan a ver a estos chicos cómo se comportan en un terreno de juego, las ganas y la alegría que te da verlo hacer, pues una cosa que les gusta muchísimo. Es la inclusividad hoy en día en el deporte. Totalmente. ¿Qué me cuentas del empate en Vallecas del pasado por semana? Bueno, suscribo, como ha dicho el míster, como ha dicho Antonio, ¿no? He visto también una mejoría en el equipo. Ahora metemos goles, desgraciadamente pues seguimos encajando y bueno, sumar de uno en uno la verdad que no nos va a llevar a ningún sitio, tal como está la situación, ¿no? Tenemos que ganar los encuentros, tenemos que adelantarnos en el marcador y defender ese resultado a capa y espada. Creo que tenemos jugadores para ello, creo que hay plantilla para ello y yo sigo viendo el vaso medio lleno, soy optimista por naturaleza. Mientras haya puntos y las matemáticas existen, pues yo creo que el Cádiz tiene oportunidad de lograr la permanencia una vez más en Primera División. Vamos a ver imágenes del entrenamiento desarrollado en la mañana de hoy en el campo Ramón Blanco de la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz. Lo cierto es que el ánimo es bastante bueno entre los integrantes de la primera plantilla del conjunto cadista. La única ausencia que hemos detectado en el inicio de la sesión de hoy es la de Joseba Zaldúa, que fue ausencia en la convocatoria para medirse a la radio en Vallecas. No sabemos si tiene algún tipo de inconveniente. Lo cierto es que durante esta temporada y después de recuperarse de esa grave lesión no ha tenido continuidad y Iza Carcelén es el dueño y señor de ese lateral derecho, salvo en contadas ocasiones como esa apuesta que hizo precisamente el técnico argentino con esa defensa de cinco utilizando a Zaldúa como carrera de los derechos. Sí, es un jugador. Yo veo para ese puesto, para jugar delante del lateral, con más posibilidades, más condiciones a Iza, que tiene quizás un poco más llegada, que las puede poner más arriba. Pero alguna vez lo hizo el entrenador y el resultado fue el que fue. Yo creo que como el Atlético de Madrid juega con cinco hombres atrás, igual el pelegrino quiere hacer una defensa de cinco y puede meter a los dos perfectamente. Es una de las posibilidades. Precisamente uno de los jugadores que mejor está rindiendo en las últimas jornadas en esa demarcación del eje central de la defensa es Víctor Chus, al que felicitamos porque es su cumpleaños. Ahí ha recibido, como es habitual, el típico pasillo por parte de los compañeros para felicitarlo. Tanto él como Meret, como vamos a comentar a continuación, están ofreciendo un buen rendimiento. Y a pesar de que Fali regresa después de sufrir esa lesión y de estar ausente en los partidos frente al Celta y el Rayo, ¿se hace difícil que pueda tener sus opciones de ser titular? Hombre, estamos hablando de una posición complicada ya de por sí. El jugador central o el jugador de los dos centrales tiene que tener muchísima compenetración entre los dos. Y es una posición en donde el Cádiz, desgraciadamente, ha tenido muchas variantes. Han pasado muchos futbolistas por esa posición y esa regularidad no la están teniendo por lesiones, por sanciones. Entonces creo que eso lo estamos sufriendo. Yo ahora mismo creo que no debería de cambiar nada. Hombre, Fali ya sabemos lo que te da, te da todo, te da el 100% y más. Pero ahora mismo creo que no sé si estará para, o en los pensamientos de Peregrino, no sé si estará para jugar el titular porque sería a lo mejor psicológicamente un jugador sacrificarlo después del esfuerzo que están haciendo estos dos chavales ahora mismo en la zaga. Ya lo comentamos, Antonio, que cuando el equipo empata en la Cerámica frente al Villarreal, Merez y Chu están a un buen nivel y cuando tiene la opción de recuperar a Fali tras cumplir sanción, lo pone nuevamente de titular, quizás de manera injusta. Sí, yo creo que además con el agravante de que Fali lleva unas cuantas jornadas, unos cuantos partidos que está cometiendo errores, no sé si porque le ha mermado la condición física un poco, porque no está al 100%, ha tenido partidos donde se ha visto bastante deficiencia en el aspecto defensivo y cuando tú pones a un futbolista, en el caso de Merez, en ese partido que jugó con Chu, yo creo que cumplieron perfectamente, para mí personalmente me pareció injusto que quitaran a Merez a la semana siguiente, ya luego volvió a jugar ese doble eje en la defensa con Chu y Merez, yo creo que aunque Fali vuelva a la convocatoria, a mí me parece que van a jugar los dos. Puede ser también una cuestión de peso dentro de lo que significa en el vestuario, en el terreno de juego, la comunicación, la aportación de Fali en ese sentido. Ya, pero hoy en día, en la situación que estamos y con los pocos partidos que nos quedan, tampoco es plan de experimentar mucho. Yo estoy con Antonio en este caso, hay que dar regularidad a los dos futbolistas y si los dos futbolistas están cumpliendo, pues tienen que seguir jugando. Desgraciadamente, pues Fali en este caso ha salido del equipo por lesión, y la regularidad no la teníamos tan como él estaba anteriormente, no nos tiene acostumbrados Fali ahora mismo a tal como estaba, pero yo creo que sí tenemos dos centrales de garantía para afrontar lo que nos queda, y tocarlo ahí pues sería complicado. El titán que, por cierto, estrenaba nuevo look en el día de hoy, totalmente rapado, sin perillas, recibiendo las bromas de algunos de sus compañeros en el entrenamiento desarrollado esta mañana en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz, y como bien comentaba Antonio, no es descabellado pensar que para igualar el sistema del Cholo, ese posible 1-5-3-2 que pudiera plantear aquí en el nuevo Mirandilla, el Cádiz lo iguale como hizo en la Cerámica frente al Villarreal. Claro, salvando las distancias de una plantilla con otra, ¿no? Hombre, hoy en día no se entiende el fútbol no de nosotros y la presencia de los laterales en el área contraria, y eso el Cádiz, pues por desgracia, adolece, ha estado adoleciendo pues muchísimos partidos, ¿no? Vamos a enfrentarnos a un rival en donde no sé quién va a jugar de lateral, pero últimamente si te juega Llorente, que se lo pone o te lo pone cualquiera de los que tiene atrás, pues está claro. Abuel Molina quizá. Pues está claro que siempre van a intentar esa superioridad por banda, siempre van a atacar la espalda, siempre van a intentar doblar por detrás, y el Cádiz no tiene tanta llegada, no tiene tanta llegada, así que no sé, no creo yo que a lo mejor le hagamos un... Yo estoy contento con el 4-4-2, no sé si en un sistema que se le podrá, Antonio sabe mucho más de esto que yo, se le pueda contrarrestar con una defensa de 5, yo creo que una defensa de 5 podíamos tener superioridad en el centro del campo, en un momento determinado, ¿no? Si jugamos con el 4-4-2, pero bueno, yo creo que hay poco que perder ya a estas alturas, ¿no? Yo creo que tenemos que salir a ganar el partido, sea la táctica que sea, y se juegue contra quien se juegue, ¿no? No podemos especular, ni un minuto, desde el minuto cero tenemos que estar metidos en el partido, además la afición no lo va a permitir tampoco, porque hablando sanamente, la afición va a empujar al equipo, y juguemos el sistema que juguemos, pues los jugadores seguro que van a dar el 100% y más, porque la afición lo vamos a empujar, ¿no? Yo también me incluyo en ello. El sistema, sí, pero jugamos contra un rival que puede jugarte de muchas maneras distintas. Superamos una línea, Antonio, nos vamos al centro del campo, Cuamé fue titular en este partido frente al Rayo, ¿cómo viste la aportación del Malí? Me gustó, yo creo que estuvo participativo, es un futbolista que a lo mejor le cuesta un poquito más defender, porque es un jugador que tiene calidad, que tiene buen pase interior, que conduce bien, que puede chutar desde fuera del área, pero vamos, a mí me gustó, se le vio con ganas, estuvo participativo. Y en cuanto a lo que comentáis del Atlético de Madrid, también es verdad que es un equipo que lleva jugando de esa manera mucho tiempo, un equipo muy agresivo, un equipo que en todos los partidos se deja el alma en el campo, que no está atravesando su mejor momento, pero que va a ser un partido complicado. Y contrarrestar a un equipo que juega con cinco hombros atrás, que está acostumbrado, que lo hace con los ojos cerrados, es muy, muy complicado. Yo realmente no apostaría por cambiar el sistema, por jugar contra el Atlético de Madrid, porque igual no sale la cosa como esperamos y no sale al revés. Ya te digo, es un equipo difícil y que está muy acostumbrado a jugar, muy, muy agresivo, y que no va a cambiar nada de su forma de jugar porque juega contra el Cádiz, eso está claro. El tema de Cuamé, bueno, yo creo que hacía falta también, Escalante, no es el escalante que también lo ha hecho cuando llegó, y entonces está claro que el entrenador tiene que buscar un revulsivo. Es un jugador que se nota a Cuamé, que cuando tiene balón sabe lo que hacen los pies. Un poquito lento, pero imagino que es su manera de jugar, pero tiene mucha proyección, tiene mucho sentido en todo lo que hace. Había que tocar esa pieza también, había que tocar y ver esa posibilidad de que Cuamé forme parte del equipo titular. Yo creo que va a seguir jugando Cuamé este sábado contra el Atlético de Madrid, con un doble pivote que tiene el Atlético de Madrid, tanto como es Coque como es Depol, me parece, que son de mucha briega, y Antonio lo ha dicho bien, no es muy defensivo Cuamé, y entonces ahí tendremos que tener un poco de cuidado a la hora de una pérdida de un balón. Hablamos a continuación de un futbolista que se ha hecho con un hueco en la delantera, acompañando a Juanmi, hablamos de Maxi Gómez, que está gozando de la confianza de Mauricio Pellegrino, y que incluso apuntan desde Uruguay, que puede ser una de las novedades de la posible lista de Marcelo Bielsa para los dos compromisos que tiene el combinado Charrua, aquí en España, en Bilbao, frente al combinado de Euskadi, y también posteriormente en Francia, ante la selección de Costa de Marfil. Es un jugador que la primera temporada que vino a España, creo que en el Celta, hizo muchos, muchos goles. Fue a Valencia, ya hizo un poco menos, ya se fue al extranjero, y ahora la verdad es que está gafado con el gol. Yo creo que ha jugado 22 partidos esta temporada, nueve me parece que de titular, y todavía no ha marcado. Y eso para un delantero es un ándica importante. Es verdad que ha tenido ocasiones, que al final es aprovechado, pero en el fútbol lo que manda son los delanteros cuando hacen goles, porque son los que tienen que hacer goles, y en pocas oportunidades que tenga, tienen que marcar. Y él todavía no ha marcado, y realmente el Cádiz es un equipo muy necesitado de goles. Sí, el otro día hubo una jugada... La del minuto ocho, en la que no define y busca al compañero. Se ve una falta de confianza, de chutar y decir, si fallo, si la mando arriba, ¿qué dirán? Entonces, creo que tiene mucha presión, creo que un futbolista que tiene... Que no debería tenerla, porque ya tiene muchos tiros dados, estamos hablando de Masi Gómez, no estamos hablando de un chaval que está empezando ahora a jugar. Como tú bien has dicho, que Marcelo Bielsa, pues por lo visto lo va a convocar ahora. No sé si estará flojita la selección para que vaya Masi Gómez. Pero bueno, yo creo que tarde o temprano, y espero que más pronto posible, Masi Gómez encuentre la puerta y que sea un jugador determinante para lograr el objetivo que nosotros, que es la permanencia en Primera División. Y es que se ha fichado para eso, y se ha fichado para sumar, creo que Antonio ha dicho 22 partidos. ¿Ago a 22 de titular 9? Pues de titular 9, pues que mínimo que 4 o 5 goles. A ver, en el Cádiz ya sabe que meter 5 goles es complicadísimo, porque salimos en una alineación en donde ninguno ha metido un gol, ¿sabes? Y entonces eso es difícil, pero yo creo que Masi Gómez, espero, espero que pueda darnos lo que verdaderamente esperamos de él. El danificado en este sentido es Kiris Ramos, el otro día precisamente en el partido frente al Rayo en Vallecas, después de la granizada, después de ese parón, comentábamos en el día de ayer con nuestros contertulios que quizá hubiera sido mejor opción mantener a Masi con Kiris, jugar de manera un poquito más directa dado como estaba el terreno de juego. Claro, cuando se pone en el campo, sí, los futbolistas de más envergadura, de más talla, de más peso, son más importantes que los, por ejemplo, el caso de Guamini, un futbolista de poco peso, un futbolista rapidito, que ya en esas condiciones que se puso el terreno de juego era muy complicado que pudiera hacer algo. Yo creo que ahí tenía que haber entrado Kiris Ramos antes al campo. Bueno, ese es el pellejo, es que es fácil hablar de... No, pero... No, no, digo que nosotros aquí es fácil de manejar... Es lo que nos toca. Es lo que nos toca. En el momento que está el campo, ¿cómo se pone? Ya tú tienes que pensar... Sí, claro, claro, es lo que es. El entrenador debe analizar también esos aspectos, además es lógico, es un aspecto que en el campo pesado, Guamini se le queda la bota clavada en el campo y balones por arriba, porque lógicamente así tenemos que jugar. Yo ya no por la situación del campo, si el campo estuviera muy bien, muy bien, también hubiera sacado a los dos. ¿Por qué? Porque necesitamos, estamos necesitados de gol y la lucha de los dos hombre, dice, es que vamos a quitar a Juanmi del campo, Juanmi es un jugador que viene también, pero yo sacaría todo lo que tenemos, a partir de ahora lo saco, vamos. Pues si hablamos de todo lo que tenemos y después de la confianza que cogió con el empate cosechado frente al Celta con ese zapatazo, hay quienes hubieran deseado haber visto más minutos a Darwin Machís en Vallecas. Bueno, después del punto que nos dio en el partido anterior y en extremio, quizás a lo mejor hubiera sido importante que hubiera sacado a los minutos. Es el segundo volador del equipo, después de Cris Ramos, que lleva cinco goles, él lleva cuatro, ha participado mucho menos que Cris Ramos, pero es un futbolista que también es muy intermitente, le cuesta mucho mantener la regularidad y no se puede vivir siempre de jugar diez minutos, nueve y hacer un gol de vez en cuando. Y además para atrás no va y hoy en día si no va para atrás pues... Es lo complicado y hay más en un equipo como el Cádiz. Como el Cádiz que tiene que guardar las espaldas y... Pero bueno, son sus características y cuando se ficha un jugador de estas características sabe lo que te va a dar en el campo. Precisamente quizás ese trabajo que se empeña en el terreno de juego y que conoce bien Mauricio Pellegrino de una anterior etapa en el Alavés, Rubén Sobrino está ganándole la partida a Iván Alejo en esa banda derecha o a otra alternativa porque bien pudiera optar por Darwin en la izquierda y Robert Navarro en la derecha. Un Rubén Sobrino que por estadísticas ha sido elegido en el once ideal de la jornada. A mí es un jugador que me gusta. No sé, puedo ser una rara avis en este tema pero a mí me gusta Sobrino. Creo que es un chaval que deja mucho en el campo, pelea, lo intenta, técnicamente no es malo, es rematador, va, pero claro... Un futbolista que jugando prácticamente delantero media punta, también este año ha participado esta temporada en muchos partidos, creo, así por encima me parece que ha jugado veintitantos partidos, diez de titular. Tiene minutos, tiene minutos, y entonces tampoco ha hecho gol. Quizás él tenga a lo mejor el tema de que trabaja mucho, es un delantero que baja mucho a defender, que es lo que no hace por ejemplo más chino o otro futbolista de esas características. Y entonces cuando un jugador que es delantero o juega de medio campo para arriba trabaja tanto en defensa siempre se le van las oportunidades y le cuesta más. Claro, porque son muchos metros después, los tiene que recorrer. Hablamos también del tema de la portería, desgraciadamente pues le tocó fallar en Vallecas a Conal Ledesma, un baluarte, un seguro muy fiable que como decíamos en el día de ayer durante las últimas temporadas ha sido capital para conseguir las permanencias que ha conseguido el equipo cadista en la liga eSports y en ese fallo técnico, podemos decir, en el saque de esquina pues llegaba el gol del Rayo, ha recibido muchas críticas a Conan, se le veía muy tocado al término del partido y quizá en algunos casos como siempre decimos cuando se falta al respeto especialmente a través de las redes sociales y de manera anónima pues no se actúa de la manera correcta con uno de los jugadores que no se le puede reprochar en cuanto a entrega absolutamente nada. A ver, una cosa está clara, además todos los que hemos estado sentados en un banquillo hemos tenido la mala al principio en nuestro inicio la mala costumbre de siempre al delantero decirle cuando falla bueno, la próxima y sin embargo al portero no se le dice la próxima cuando falla ¿sabes? y en este caso ha pasado eso el portero ha fallado y ha fallado y nos ha metido el gol sin embargo el delantero bueno, tranquilo, venga, vamos, la próxima el portero nunca hay próxima el portero siempre es el que es siempre en ese momento que no se gestionó bien la salida Conan suele hacer esas cosas si tiramos para atrás creo que contra el Atlético de Madrid me parece ¿no? en un partido también allí también al principio me parece fue una jugada muy similar muy similar bueno, por ahí es el chico donde no va bien porque es como todo si fuera muy bien pues no estaría aquí con nosotros también es una cuestión de estadística cuando el Cádiz es un equipo al que le llegan grandes sobre todo los buenos equipos entonces normalmente los porteros actúan mucho y si tienen la fortuna de no cometer ningún error grave y eso hacen grandes partidos es más también tienen un inconveniente en el sentido de que tiene detrás un portero que cada vez que ha salido lo ha hecho muy bien o sea ha cumplido perfectamente nosotros ahí muchas veces miramos joder por chaval este ha jugado a la copa jugado a esto y lo ha hecho de cantidad ese hándica no lo tiene el equipo pero si la gente se acuerda del portero cuando el portero titular comete un error que yo creo que también es lógico que cuando te llegan tantísimas veces vuelvo a repetir la misma cuestión de estadística alguna vez tienes que fallar y hablamos una jornada más de de que no han tenido protagonismo los futbolistas que han llegado en el mercado invernal a excepción de Juanmi el internacional sirio sigue sin contar con minutos y Samasekou después de debutar en la cerámica frente al Villarreal también sigue sin sin protagonismo la verdad que tanto el central como el medio centro pues el medio centro había jugado poquísimo esta temporada yo creo que en su club me parece que jugó un partido solo y creo que jugó un minuto un minuto con el y el central no el central había jugado 12 o 13 partidos pero están aportando poco prácticamente no están el central todavía no ha debutado en la liga y yo creo que son de momento no son fichajes que estén aportando mucho Juanmi si lo conocíamos era un delantero con gol que aunque aunque llevaba alguna temporada que no está haciendo tanto como hacía en las últimas del Betis pero que que ahí está ahí no está jugando ya hace su bolito en fin pero eso quiere decir que los fichajes de invierno de momento quitando Juanmi pues no están aportando nada yo los fichajes no soy muy yo los fichajes de invierno no he sido nunca muy 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 optimista con los fichajes de invierno es un mercado complicado pero lo cierto es que los últimos han sido muy buenos yo para mí los fichajes de invierno es dos más de fe nos traen aquí varios jugadores los desconozco lo hemos dicho un minuto algo tendrá pero claro no lo tenemos que creer es un jugador que viene a un club necesitado muy necesitado que viene a reforzar una posición en el campo y sin embargo pues el entrenador pues no lo ve es que no ve ninguno de los dos es que no ve ninguno de los dos entonces claro la Secretaría Técnica pues le ha fichado a estos chicos y bueno le habrá visto algo pero después el entrenador es el que lo ve diariamente en un entrenamiento porque es que no lo podemos ver en un partido la verdad es que era una buena oportunidad de mejorar lo que había en la plantilla y da la sensación por lo que estamos viendo que realmente no mejora lo que hay a día de hoy al menos es la decisión que está tomando Mauricio Pellegrino si bien es verdad que hay futbolistas que están a un rendimiento ahora que no lo estaban al comienzo de temporada y hemos hablado claramente por ejemplo del eje central de la defensa donde ya hubiéramos querido que tanto Víctor Chus como Jorge Meret hubieran estado a este nivel a comienzos de temporada por hablar de algunos casos y ya para finalizar hoy ya no nos va a dar tiempo a escuchar las declaraciones del presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador de Yamil Bukele lo haremos en el día de mañana pero ha confirmado que el Cádiz Club de Fútbol se va a enfrentar a la selección de El Salvador al término de la liga en esa fecha que se va a anunciar en los próximos días y que ha confirmado será entre el 26 de mayo y el 2 de junio como fecha tope para inaugurar el estadio Jorge Mágico González en El Salvador hombre yo creo que que es un partido muy bonito histórico un partido donde vamos a jugar en un país donde creo que no habremos jugado ninguna vez y sobre todo por el detalle de que esté el mago allí de que le agañe en su campo que seguramente hará el saque de honor incluso a lo mejor juega un poquito porque con la edad que tiene todavía hace cosita y me parece muy bien bueno sí te lo he dicho Maiko González es el Cádiz y el Cádiz Maiko González entonces es lógico que fuera en qué situación vamos a ir a ese partido claro vamos a hacer además una fecha me ha dicho a principios de junio ¿no? la liga termina el 25 de mayo de mayo pues ha confirmado que será entre el lunes 26 de mayo y el domingo 2 de junio fecha tope 2 de junio o sea esa semana sí o sí bueno yo creo que puede ser un buen partido para celebrar la permanencia seguro ojalá seguro que sí Antonio Carlos muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado mañana seguiremos hablando también de la última hora del rival del Atlético de Madrid que podría recuperar al Chipito al futbolista más determinante del equipo del Cholo Simeone Antoine Griezmann para el encuentro ante el Caixa en el nuevo Mirandilla con las miras puestas en la participación que tiene el Atlético en Champions en el partido de vuelta frente al Inter de Milán nosotros nos marchamos como siempre gracias por su atención y muy buenas noches ¡Gracias!